El programa de agricultura familiar tiene como objetivo combatir la pobreza rural y se considera un factor estratégico para el crecimiento económico del país. El lanzamiento de este fue liderado por el ministro de Agricultura, Mario Méndez Montenegro. Durante el evento, el presidente Jimmy Morales reconoció los esfuerzos que la cartera de agricultura realiza en pro de generar avances en las áreas rurales del país. La agricultura es sumamente importante para Guatemala. En el trabajo de ustedes está la posibilidad de que muchos campesinos, indígenas y no indígenas, puedan tener mejores cosechas y puedan tener mejores alimentos en sus mesas y mejores alimentos para vender en Guatemala y fuera de Guatemala. Ahora tenemos dinero, no de sobra, pero tendríamos para arreglar las carreteras. Señores diputados, quiten el artículo 100 y el artículo 97 de la ley de presupuestos. No puedo ejecutar. Ayúdenme. Señores diputados, quítenme el artículo 23 y el 68 de la ley de presupuestos para poder ejecutar los programas sociales que necesitamos llevar a la población. ¿Quieren que ejecuten? Ayúdennos a poder ejecutar. Déjennos trabajar. ¿Quieren llevarme a las cortes? Llévenme. Que se haga justicia, pero déjenme trabajar. Guatemala está sedienta. Dejemos de hacer lo que no corresponde. Que cada institución haga lo que tiene que hacer y trabajemos juntos, unidos por la Guatemala que queremos. Guatemala lo que necesita es que todos hagamos lo que nos corresponde. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social presentó los avances del modelo incluyente en salud, que beneficiará a 6.1 millones de guatemaltecos con atención integral cerca de sus comunidades. Y dejó de ser entonces un proyecto piloto y pasó a ser política pública local. Sin embargo, hemos tenido la invitación del presidente de ser parte de su equipo y en las primeras entrevistas que nos hizo preguntaba y cómo movemos la salud. Y de hecho el modelo incluyente de salud fue uno de los primeros temas que abordamos. Los Ministerios de Finanzas Públicas y Comunicaciones realizaron el proceso de subasta inversa para la adquisición de tres puentes modulares de acero o puentes Bailey. En total se presentaron 23 pujas. El precio de referencia fue de 13 millones de quetzales. Y la empresa ganadora ofertó por 8 millones 700 mil quetzales. Se generó un ahorro del 33%. Con esos 33 podemos comprar más puentes. De hecho, el 28 tenemos la siguiente subasta. De tres puentes más. De tres puentes más.